Está la fiscal Irma Llano. Fiscal, buenas tardes, ¿cómo está? Y también a toda la audiencia de ABCX. Gracias por atendernos. Bueno, fiscal, vemos que hay una lista que en realidad es falsa, que está corriendo en redes y un concejal de Asunción, digamos, la reenvió también. Una lista de supuestos casos confirmados y sospechosos en los barrios de Asunción. ¿Usted está al tanto de esto, fiscal? Sí, la verdad que esa lista la he visto en varios grupos de WhatsApp. Y ahora tengo la información de que es falso y vamos a estar reportando eso. ¿Y eso constituye, configura algún tipo de delito o algún tipo de falta? Lamentablemente en la República del Paraguay el hecho de publicar noticias falsas no tenemos penalizado. Por eso es que nosotros siempre lo que estamos haciendo es sacando comunicados, avisando a la ciudadanía que esa información es falsa, a fin de que la gente no reenvíe. Y en los grupos que solo participaron, donde estoy yo, cuando alguien comparte información falsa, le digo, es decir, siempre le estoy diciendo eso es falso, no reenvíes, no compartas. Es más, sacamos unas recomendaciones para la ciudadanía que es muy normal que lo primero que haga una persona es recibir una información y comparta directamente, sin o reenvíe, sin tener que corroborar si la información es veraz o no. Por eso que yo siempre le digo a las personas, ¿qué tienen que hacer cuando ustedes reciben una información? Lo primero es recurrir a fuentes confiables. ¿Quiénes son fuentes confiables? ¿Ustedes, los periodistas, los medios serios? Y si esa información que te está llegando no aparece en una página de ABC o de otro diario de gran circulación nacional o internacional o no está siendo compartido por los periodistas serios, quiere decir que la información es falsa. Entonces, siempre hay que, antes de volver a reenviar, corroborar si la persona que aparece como firmando en parte del artículo existe esa persona. Es decir, tomarte la atribución de investigar un poco antes de estar reenviando la información. Y más todavía en estos tiempos que es tan sensible, en que estamos ante una pandemia, en que la ciudadanía está alterada, nerviosa, y que este tipo de publicaciones lo que provoca es más zozobra y temor a la ciudadanía. Ahora, la pregunta es cuál es el límite entre una información falsa y una información que puede tener el pedido, la instigación a cometer algún delito fiscal. Vamos a suponer que sea una información falsa, pero que dentro de esa información falsa haya algún llamado a saqueos o haya algún llamado a cometer algún otro tipo de delitos. Cambia allí la figura, más allá de que el emisor solamente esté compartiendo, ¿se entiende? No es que el emisor dice hagamos esto, sino que... Ahí ya podríamos hablar de amenaza de hecho oponible. Cuando una persona dice, vamos a asaltar tal lugar, vamos a hacer un saqueo, que quememos el parlamento, ya es una amenaza concreta que uno mismo, si uno está compartiendo eso, es como que esa persona le está instigando a toda la ciudadanía a cometer ese delito. Por eso le decía, es una línea muy fina. ¿Por qué? Le voy a poner el ejemplo de Twitter, y esto para aprender nada más. A veces uno reenvía algún mensaje que uno ve en la red porque quiere plantear un debate o quiere dar a conocer que alguien escribió eso, se le da el famoso retweet o el RT. Es solamente para que otros lo vean, no porque uno se esté adhiriendo necesariamente a ese contenido. Por eso le pregunto cuál es la línea, porque yo puedo reenviar el mensaje a alguien que está diciendo, vamos a saquear tal cosa, y eso no quiere decir que yo esté avalando o que yo esté apoyando ese tipo de ideas, sino que al contrario, lo que hago es decirle a la gente que sigue mi cuenta, decirle, miren un poco lo que está poniendo esta persona al reenviar eso. Bueno, y te doy un caso concreto. Nosotros tenemos muchos casos de pornografía infantil. Sí. ¿En dónde? No, no, eso claramente me parece que es... Sí, pero ¿qué hace mucha gente? Agarra, tiene acceso a esa imagen o a ese video y comparte en su perfil y dice... Claro, pero uno ya difunde una imagen de niños, por eso no puse ese ejemplo, porque ese sí ya es un delito, en el momento de compartir ya es un delito. Y bueno, a esas personas, y es más, no solamente que ya automáticamente te reportan de Estados Unidos y vos le decís, no, hubiese recurrido directamente ante los órganos correspondientes que somos nosotros y no publicar en la red, porque lo que vos estás haciendo ahí es difundiendo eso. Entonces, y lo mismo también con relación a... La verdad que es una delgada línea, como decís, y cada caso hay que analizar en forma concreta y objetiva, por sobre todo. Doctora, quizás un poco la insistencia en este tema de mentir, porque está ocurriendo mucho en las redes sociales sobre este tema que es tan delicado, no por el pánico que hay, pero me están recordando acá, y le agradezco a Gastón que me envió esto, el 20 de marzo el ministro del Interior había dicho que las personas que esparcen noticias falsas y causan pánico van a ser severamente sancionados, decía él. Sí. O sea, ¿no hay sanción penal para aquellas personas que lo hagan entonces? Nosotros estamos... ¿Qué es lo que como Ministerio Público estamos haciendo? Estamos reportando, estamos analizando cada caso concreto, y si consideramos en base al tenor de la información y el contexto en sí, ahí estamos procesándole a la gente. Bueno, por ahora entonces este tipo de información no tiene una sanción en nuestro país. Uno puede reenviar entonces esta noticia falsa sin consecuencias. Lamentablemente, mientras no se penalice esta conducta, en otros países sí ya existe sanción con relación a esto, pero en muy pocos países. En la mayoría recién estamos tomando conciencia del perjuicio que hace este tipo de publicaciones de noticias falsas con esta pandemia. O sea, para ser concreto, al concejal Alvarenga no hay posibilidad de que se lo impute por este hecho, porque él se puso a disposición de la justicia, incluso bien sus redes sociales. No, no. No, más que reportar la... Porque realmente, mira, yo te cuento, yo he visto esa planilla en varios grupos. Y claro que no compartí ni nada de eso, pero he visto en varios grupos y en las redes sociales. Es decir, un montón de personas creyeron que eso era real y realmente no es real. Doctora, otra cuestión. Denuncias que han aparecido en estos días, digamos, a raíz de todo esto que estamos teniendo con el COVID-19. Vi que una persona, por ejemplo, había amenazado con contagiar con el coronavirus y se le abrió un proceso. Pero, ¿cuántos casos hay en este momento ya de denuncias que se hayan presentado, investigaciones que se hayan hecho de este tipo? De este tipo, nosotros en forma concreta tenemos, en nuestra sede acá de Asunción, tenemos dos. He visto que otra colega del interior también le procesó a otra persona, creo que hoy o ayer. Es decir, no tenemos muchos casos con relación a ese tipo de hechos. Quiere decir que la ciudadanía está tomando conciencia que es lo que estamos buscando. Claro, ahí ya hay una amenaza propiamente hecha desde la cuenta 1. Pasa a ser diferente el escenario, entonces. Así mismo. Gracias, fiscal. Muy amable. Cuando guste.